En un mundo en constante evolución, donde la conciencia ambiental se convierte en una prioridad global, surge un espacio para explorar el amplio universo de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Los temas que marcan la Agenda Verde, narrados de primera mano por sus protagonistas. Bienvenidos a Círculo Verde. Agus, ¿cómo y cuándo nace Blonde Verde? Bueno, en realidad fue medio sin pensarlo mucho. Yo soy una economista que se dedica a la concientización socioambiental. En un momento me di cuenta que es el sistema económico, el modelo de producción y consumo actual que es lineal. El que nos empujó a esta crisis ecosistémica. Y de alguna manera tuve ganas de empezar a involucrarme. Empecé a trabajar en el sector de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Y ahí empecé a comunicar en redes, primero en mis redes privadas, personales, y después hacerlo público para todo aquel que tenga ganas de escuchar y tenga ganas de aprender. Un poco estas cosas que yo iba aprendiendo, que a mí nadie me había enseñado, que yo las iba aprendiendo en mi nuevo trabajo. Y también por empezar a estudiar por mi cuenta estas cosas. Y empezar también a comunicar y concientizar también sobre el cambio de hábitos personal que yo iba atravesando. Un poquito de esa manera. Lo hacías a través de las redes. Y bueno, como en muchos rubros, las redes son una gran herramienta para encontrar el nicho de gente preocupada en lo que uno habla. ¿Con qué te encontraste del otro lado? ¿Qué recibiste? Me encontré una re buena recepción, gente con muchas ganas de aprender, gente muy preocupada, sin saber qué hacer desde nuestro lugar. Como individuos a veces estamos un poco limitados en las acciones que podemos hacer. Y sin embargo no estamos tan limitados como creemos. Tenemos mucho más peso nuestras decisiones de las que pensamos. Entonces, bueno, nada, me encontré con gente con muchas ganas, muy proactiva y con muchas dudas, sobre todo. Así que la verdad que la recepción fue muy buena, sigue siendo lo, la verdad. Y por eso también yo sigo en esta de seguir comunicando las cuestiones ambientales. En tus redes tenés un eslogan que dice que para empezar por el cambio colectivo hay que empezar por el cambio individual. ¿Cómo uno hace ese cambio individual? ¿En qué consta ese cambio individual? Bueno, a mí me gusta siempre hablar de algo que se llama activismo imperfecto. Que un poco lo que invita es a empezar de a poco, pero de manera constante, a incorporar cada vez más hábitos menos contaminantes, con menor impacto. Empezar a darnos cuenta que cada decisión que nosotros tomamos en el día tiene un impacto. Y que muchas de esas acciones pueden hacerse de otra manera. Así es como empezamos, de alguna manera, cada una, cada persona tiene una forma de vida distinta, toma decisiones distintas. Vos y yo no comemos lo mismo, no nos vestimos de la misma manera. Y por eso también el activismo imperfecto de alguna manera lo que nos dice es, bueno, cada uno que se fije en sus hábitos, en su propio consumo, por dónde arrancar, de tal manera de arrancar por algo fácil que podamos ir incorporando y de esa manera ir cada vez sumando más. Yo siempre digo que el cambio individual, el cambio estructural no se va a dar hasta que no empecemos a incorporar el cambio individual. Básicamente por una cuestión de cómo me pasó a mí, ¿no? Yo no salí a la calle a pedir por el cuidado del agua hasta que yo no empecé a cuidarla en mi casa. Yo no empecé a notar o sentir la importancia de los humedales, de la necesidad de distintas leyes, hasta que no empecé a vivir esa limitación que tengo yo como individuo para poder tomar esas mejores decisiones y empezar a notar que necesito también de un entorno que me habilite también a mí a tomar esas mejores decisiones. Si tenés que sugerir por dónde empezar, ¿por dónde arranco? Yo siempre digo por donde quieras. Digo, vos comes todos los días carne, bueno, por ahí podés empezar a comer un día no comer carne. ¿Te compras todas las temporadas ropa nueva? Bueno, empezar a no comprar ropa nueva o empezar a buscar otras alternativas de ropa usada, dejar de usar el auto para hacer viajes cortos, empezar a hacer compost, empezar a hacer residuos. La verdad que son tantas las acciones que generan diversos impactos ambientales negativos que de verdad que no importa por dónde cada uno empiece, sino que empecemos. El punto es arrancar por algo. Siempre se piensa la ecología como esto, las selvas, los mares, el calentamiento global, como todo muy grande y digo, está en la puerta de la casa o está en la mesa de la casa, ¿no? El primer cambio. El primer cambio está en nosotros, en entender, yo siempre hablo como del cambio de chip, empezar a ver las cosas de otra manera y cuando uno las empieza a ver de otra manera ya es difícil dejar de verlo, como desverlo, ¿no? Entonces, para mí es por ahí, empezar a tomar noción, empezar a tomar conciencia de que cada una de estas cosas para producir una remera se utilizan un montón de litros de agua, se utilizan químicos, tintes. Entonces, bueno, valorar esa prenda que ya tenemos también es una forma de disminuir el impacto. Por eso te digo, como no hay una única receta, sino que son muchas pequeñas cosas que podemos ir haciendo. Como decís, sos economista y quería retomar algunos temas que tienen que ver con la economía. Bueno, algo mencionabas, estamos en Círculo Verde y juntos esos dos conceptos, la economía y el círculo, para hablar de economía circular. ¿Qué es la economía circular? Bueno, la economía circular es un nuevo paradigma. Es un modelo económico que justamente viene a antagonizar con el modelo actual, que es el modelo lineal. Un modelo lineal en donde se extrae, se produce, se consume y se desecha. Es un ciclo lineal en el que no vuelve nada. La economía circular, en cambio, y acá me gusta siempre hacer la aclaración de que no es reciclar la economía circular, sino que va mucho más allá, propone un nuevo cambio de paradigma en donde, para empezar, la basura no existe. Eso es un error de diseño. O sea, cualquier cosa que no se pueda reciclar, compostar o reparar, no debería ni producirse de entrada. Por otro lado, también plantea la necesidad de permitir a los distintos sistemas naturales la regeneración. No es, ok, vamos a consumir, nos vamos a valer de recursos naturales para poder seguir produciendo. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tienen estos recursos para poder seguir reproduciéndose. Y tenemos que habilitarles el tiempo y el espacio para que se puedan seguir desarrollando y que nosotros podamos seguir valiéndonos de ellos. Y, por otro lado, esta cuestión de que los materiales se mantengan en la economía el mayor tiempo posible. Y esto no es solamente justamente a través del reciclado, que el reciclado lo que hace es transformar el producto que ya no sirve, volverlo a transformar en materia prima y volver a producir un nuevo producto con esa materia prima, sino más bien, por ejemplo, que el motor de un lavarropas se te rompió el lavarropas. Cuando se te rompe el lavarropas, por ahí no se te rompió el motor, por ahí se te rompió el aparato eléctrico que hace que funcione. Bueno, ese motor todavía sirve como motor para otro producto. Entonces, de eso se trata, ¿no? Empezar a mantener cada producto el mayor tiempo posible en la economía. Y eso significa también un cambio de lógica, que es lo que veníamos hablando, empezar a pensar las cosas de otro lugar. Hay, quizás sea una falsa creencia de que reciclar es caro, como que termina siendo caro para la sociedad, para las empresas. ¿Esto es así o es algo instalado? En realidad la gestión de los residuos es cara. O sea, tirar los residuos en un basural o en un relleno sanitario, eso es caro. ¿Por qué es caro? Y bueno, porque básicamente nosotros estamos teniendo un montón de residuos que alguien tiene que pasar a buscar por la casa de cada uno de nosotros, armar todo un sistema de logística, llevarlo a un lugar y disponerlo correctamente para que esos residuos no generen un impacto en el ambiente. Esa gestión es cara ya sea recuperándolo para el reciclaje como para disponerlo sin ningún tipo de recuperación. Entonces, la gestión de los residuos es cara, es un hecho. Entonces, el reciclaje forma parte de esta gestión. En realidad lo caro, lo difícil del reciclaje es la logística. Hoy en el cuello de botella lo que imposibilita tanto que algunos materiales lleguen a reciclarse es que no está armado el sistema de recolección y de clasificación lo suficientemente como para que cada uno pueda llegar a la industria recicladora que le corresponde. ¿Qué nos falta? Voluntad política para que esto suceda. Esto en todo el país, ¿no? Y es lo que decíamos, esto no da una rentabilidad económica inmediata. Esto es una voluntad. Esto requiere que haya gente que lo quiera llevar adelante para evitar todos los impactos negativos que no solamente son ambientales sino también son de salud y económicos porque después tener que cerrar y clausurar un basural también tiene su componente económico. Y por otro lado, lo que falta no solamente voluntad política sino voluntad privada, empresarial. Que las empresas empiecen a considerar estos costos como parte de sus propios costos dentro de su sistema empresarial y su empresa, digamos. Como economista, ¿qué herramientas aplicás a la hora del medioambiente? ¿Qué te trajiste para este lado? Yo creo que bastantes cosas. Yo siempre hago un chiste ahora con mis colegas que yo ya no me siento tan economista como lo era pero sin embargo sigo hablando de economía, economía circular, bueno, economía rosquilla, son distintos modelos. Creo que los economistas tenemos como una mirada integral que nos permite también evaluar en lo ambiental las cosas desde otro lugar. A veces me pasa que hablo con gente, no, porque la transición energética es lo único importante y es como, ok, es importante y está re bueno que empecemos a hablar de esos pero la crisis ecológica o ecosistémica tiene muchísimas aristas. De hecho, bueno, hace poco salió un informe que habla de los nueve límites planetarios en los que la humanidad se puede seguir desarrollando y cómo ya trasgredimos seis o siete de esos límites. Ahora no recuerdo exactamente el número porque salió hace muy poco pero justamente es ver esta situación desde lo integral, desde lo global para poder entender las causas y consecuencias que se van dando a medida que vamos tomando distintas soluciones. A veces la solución a un problema ambiental nos trae otro problema ambiental. Entonces, esta visión integral y global es súper necesaria. Ahí como que se cruzan también la crisis económica por un lado, la crisis climática por otro. Digo, como que tenemos que administrar crisis, ¿no? Sí, para mí es un falso dilema ese que hay que elegir entre lo económico y lo ambiental. Yo creo que muchas de las soluciones que se plantean desde el ambientalismo también brindan soluciones a la economía. Sin ir más lejos, bueno, la transición agroecológica, la gestión de residuos con inclusión social son distintas formas de generar empleo genuino, que es uno de nuestros grandes problemas a nivel nacional. Y de nuevo, empezar a entender, bueno, a veces se habla mucho de que necesitamos la explotación de los recursos naturales para conseguir divisas. Y también se da esa discusión de, bueno, ¿cuánto decantan esas divisas en la sociedad? Ya vimos que el modelo económico que impera hoy es inequitativo, es injusto socialmente, y también ahora se nota mucho que también es injusto ambientalmente. ¿Qué es ser sustentable hoy para vos? Bueno, la definición clásica es básicamente poder satisfacer las necesidades que tenemos hoy sin comprometer las necesidades de futuro. Es decir, que una persona de la próxima generación pueda vivir con las mismas facilidades que tuvimos vos y yo en esta generación. Así como venimos, no está sucediendo, sin ir más lejos, nosotros hoy, nuestra generación ya está sufriendo consecuencias que las generaciones anteriores no tuvieron que sufrir. Sin embargo, creo que tomando decisiones concretas para disminuir nuestro impacto individual y también poder, de alguna manera, empujar hacia que haya un impacto también estructural, nos va a poder permitir apuntar hacia una mayor sustentabilidad generalizada, digamos. Estás en Círculo Verde. Un especial con los temas que incluye la agenda ambiental. Contado por quienes marcan la diferencia. ¿Cuáles pensás que son los problemas que tenemos más a mano para solucionar? Desde mi casa, desde mi ciudad, desde mi barrio, en lo cual, el que te esté viendo, digo, bueno, esto es lo que puedo tener a mano para empezar a hablar, digamos. Bien. Es una buena pregunta porque no sé por dónde empezar a contestar. Primero creo que hay que involucrarse, ¿no? Hay que empezar a aprender sobre estos temas, entender todo lo que venimos hablando, ¿no? El impacto que tienen nuestras decisiones individuales y empezar a modificar estos hábitos, pero sobre todo exigiendo a quienes toman decisiones, tanto estemos hablando de gobiernos como de empresas, a que se sumen también, ¿no? No sirve que solo nosotros estemos cerrando la canilla para ahorrar agua, sino que también necesitamos que las grandes empresas estén haciendo superesfuerzos para tomar agua. Y para eso necesitamos, como consumidores y como ciudadanos, exigirle a las empresas y a los gobiernos que se sumen. Y, por otro lado, no caer en esto de que el cambio individual no sirve de nada. Me parece que es una forma muy fácil, es una excusa muy fácil para soltar todo. Nos pasa a todos, la verdad que no les voy a mentir. A mí también me pasa que a veces siento que estoy haciendo un montón de esfuerzos yo sola, pero también sé que primero, que no soy yo sola, que somos un montón de personas, y que ese esfuerzo contagia, ¿no? A mí me pasa eso, que la mejor manera de contagiar a otras personas es con el ejemplo, es mostrando que no es tan difícil llevar los residuos, que no es tan difícil pensar alternativas para armar una fiesta, que no es tan difícil dejar de usar el auto y pasar a usar la bici o un medio de transporte público, y eso se hace con el ejemplo. Recién hablabas del tema de los residuos. Parecería o está la sensación de que todo arranca cuando la basura está afuera y después se la llevan. ¿Qué hace uno desde el inicio con eso? ¿Cómo uno puede cambiar eso? A mí siempre me gusta retomar un concepto que se usa más bien para los debates internacionales, que es el de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que un poco lo que plantea es que, en este sentido, todos tenemos algún tipo de responsabilidad, pero que no son las mismas. Y para que, por ejemplo, el sistema de reciclado funcione, ¿no?, en una ciudad, necesitamos que cada actor que forma parte de esa cadena de valor haga la parte que le corresponde. Como vecinos, a nosotros, lo que nos corresponde justamente es encargarnos de clasificar nuestro, separar en origen, se dice, separar nuestros residuos entre reciclables y no reciclables y sacarlos en el horario y los días, porque depende de dónde vivamos, a veces son días específicos donde hay que sacarlos, en el horario y días que corresponden. Esa es nuestra función como ciudadanos. Después tocará a los distintos actores, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, son los recuperadores urbanos quienes se encargan de la recolección en la calle de esos materiales, de la clasificación por tipo de material y después también se encarga el Estado de facilitar toda la estructura para que esto se dé. A mí me pasa mucho que me dicen ¿para qué separadas si todo termina en el mismo lugar? ¿Para qué si yo vi que el camión...? Bueno, eso es una cosa que le corresponde después al Estado y que nosotros como ciudadanos podemos salir a exigir cuando eso no funciona. Pero nuestra responsabilidad está en la separación en origen, en día y hora como corresponde y después, habiendo hecho eso bien, ya podemos salir a recriminar si algo no funciona bien en el resto de la cadena. Pero si fallamos nosotros, la cadena arranca rota. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué hay que ser tan estricto con esto del horario, el lugar y cumplir con esa función? Básicamente es porque para que funcione. Si nosotros sacamos, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros sacamos la basura, esos desechos que no van a recuperarse, fuera de horario, después de que pase el camión de la basura? Bueno, lo que va a pasar es que esa balsa va a quedarse todo un día contaminando, o sea, se va a empezar a pudrir y va a empezar a generar malos olores, va a contaminar el tacho de basura donde se está poniendo, eso va a generar un mayor gasto en limpieza y higiene urbana, eso va a generar un mayor problema para los vecinos que viven en esa manzana. Entonces, para que funcione bien y para que no nos tengamos que salir a quejar que no funciona bien, quejarnos de que esto está funcionando mal, no, para que funcione bien nosotros tenemos que hacerlo funcionar. Nosotros formamos parte de ese sistema y somos el primer actor. Sé que estás muy atenta a esa cadena como sigue. Uno se olvida, deja ahí la bolsa de residuos y magia desaparece. ¿Cómo es esa cadena y qué debe pasar en esa cadena para seguir cumpliendo con lo que se debe? Bueno, una vez que nosotros separamos en origen y separamos en el tacho verde los residuos reciclables y en el tacho negro los residuos húmedos, que pueden ser todos los residuos reciclables sucios o restos orgánicos, que entre paréntesis los restos orgánicos se pueden compostar, no necesariamente tienen que ir en tierra, el universo de la recolección se divide en dos. Es la recolección diferenciada. Pasa un camión o de la cooperativa o el mismo recuperador en persona a juntar todos los materiales reciclables y por otro lado pasa el camión de la basura. Son dos camiones distintos, dos empresas distintas que realizan distintas recolecciones. Los recuperadores llevan todos sus materiales a los centros verdes. Los centros verdes son esos centros de clasificación donde después los separan por tipo de material. Cada plástico por un lado, cada papel cartón por otro lado, metales, vidrios y así. Esos materiales, una vez que son clasificados por los recuperadores, pasan a ser vendidos y son reinsertados en cada una de la industria recicladora. O sea, el vidrio va a la industria recicladora del vidrio, el plástico a la industria recicladora del plástico. Por otro lado, el otro camión, el que se lleva a la basura, tiene un recorrido mucho más corto. Va directamente, primero en el caso de la ciudad de Buenos Aires sino en las grandes ciudades a una estación de transferencia, que es como un punto en la ciudad donde se junta mucho material, se comprime para poder hacer un viaje mucho más eficiente al relleno sanitario, que es donde se entierra, es donde se dispone finalmente ese material. En un relleno sanitario, en el mejor de los casos, como es en el caso de la ciudad de Buenos Aires y de Lamba, pero en el resto del país existen más de 5.000 basurales a cielo abierto. En un basural ese impacto es mucho peor, mucho mayor, que en el caso de un relleno sanitario que cuenta con los cuidados necesarios para evitar que tengan un impacto ambiental. Fuera de lo que tiene que ver con los residuos, ¿qué puede hacer uno en una ciudad, en una casa, para colaborar con el medio ambiente? Porque parecería que siempre es separar los residuos y nos quedamos ahí. Bueno, vos hablás de compostar y hay otras cosas también, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, compostar igual es en la misma línea de los residuos. Yo igual ahí siempre me gusta aclarar que es una de las acciones que más impacto podemos tener a nivel individual porque estamos literal reciclando nuestros residuos orgánicos en nuestra casa y de esa manera también estamos evitando sacarle un tacho de basura que, como decíamos recién, puede generar olor, suciedad en la calle, etc. Por otro lado, estamos evitando que el gobierno necesite más y más camiones, mayor recolección. Tenés ahí un ahorro económico muy importante y estás evitando disponerlo, enterrarlo, ya que el orgánico en este contexto de enterramiento genera gases de efecto invernadero, particularmente en gas metano, con lo cual estamos, al compostar en casa, directamente luchando contra el cambio climático. Por eso a mí me gusta siempre hacer como este pequeño paréntesis porque el que se anime de verdad que es una actividad súper fácil. Parece que es mucho más difícil de lo que realmente es y una vez que lo empezás a hacer se hace muy fácil. Pero después, bueno, hay un montón de otras cosas que podemos hacer. Yo siempre me gusta mucho hablar de lo que es el consumo responsable, empezar a elegir qué vamos a comprar, no solamente considerando el precio y la calidad de ese producto, sino preguntándonos quién hizo ese producto, con qué materiales, cuál es el fin de vida, en qué circunstancias, cómo cuidaron a los trabajadores. Y ahí aparece todo el mundo de los emprendimientos y particularmente de los emprendimientos locales, que eso también disminuye muchísimo el impacto ambiental si compramos algo que se hizo acá versus si compramos algo que viene importado de afuera. Y eso también es una manera no solamente de disminuir nuestro impacto individual, sino también de fomentar toda una estructura y todo un sistema de producción mucho más noble, mucho más justo y mucho más equitativo también. Venimos con temperaturas récords, se dice que serán peores en el futuro. ¿Qué puede hacer uno para pasarla mejor en un futuro bastante hostil a nivel temperaturas? Bueno, ahí tenemos, por ahí es más difícil ver qué es lo que podemos hacer directamente, porque obviamente no podemos cambiar la temperatura. Sí podemos movilizarnos, salir a exigir que se tomen las medidas necesarias para evitar que este aumento empeore muy fuerte. O sea, básicamente, para mí, la mejor manera de luchar contra esto es salir a luchar contra el cambio climático, salir a movilizarse. ¿Qué te llega de tus seguidores? ¿Con qué están más preocupados hoy en día? Bueno, a mí me sigue mucho por la cuestión de residuos, porque es de lo que más habla, porque yo trabajo con eso. Sin embargo, me pasa mucho que a la gente le preocupa mucho el espacio público, ¿no? El espacio verde público. Cada vez que alguien saca un árbol de la calle, me hablan como, no, mirá, están rompiendo árboles. Le preocupa mucho la pérdida de espacio verde. Me parece que eso es una de las grandes preocupaciones de la sociedad hoy, sobre todo la gente que vivimos, las personas que vivimos en la ciudad. nos importa poder salir a respirar un poquito de aire verde, salir a escuchar pajaritos, ¿no? Y no tanto colectivo. Viste que el círculo rojo se le llama a este sector del establishment que instala agenda. En este círculo verde, si tuviéramos que instalar en agenda tres cambios, ¿en cuáles te concentrarías? Para decir, estos tres puntos son los que estaría bueno instalar. Bueno, primero como a nivel integral, ¿no? No puedo perder esta visión integral. Me parece que es importante que intentemos empezar a llevar a la economía un espacio justo y seguro, contemplando los límites planetarios que hoy existen, que tienen que ver con la pérdida de biodiversidad, la crisis climática, la acidificación de los océanos, ¿no? Considerar estos límites planetarios, pero también considerar un piso social que no podemos perder, La gente tiene que tener acceso a la salud, a la educación, entonces todas estas cuestiones, la economía tiene que manejarse en este espacio seguro, contemplando este piso y este techo. Si queremos ir por ahí a algo más concreto de qué se puede hacer hoy en el país, creo que sí, que hay como tres ejes que a mí me parecen súper importantes. El primero tiene que ver con leyes de responsabilidad extendida del productor, esto que decíamos antes de involucrar a las empresas que empiecen a tomar todo lo que tiene que ver con la gestión y el impacto que tienen los productos que ellos mismos insertan en el mercado como parte de su estructura de costos y para eso necesitamos leyes de responsabilidad extendida del productor y entre ellas hoy una que ya está presentada y que me parece súper importante que se empieza a debatir porque la verdad que se presentó pero no se llegó a debatir es la ley de envases con inclusión social. Eso por un lado. Después por el otro leyes, o sea, necesitamos preservar y conservar los espacios naturales y para eso necesitamos no solamente crear sino también que se cumplan las leyes que tenemos. En este sentido pienso en la ley de bosques, en la ley de glaciares y en la ley de humedales que pedimos. Y después como un tercer eje que también me parece accesible también para empezar a transitar tiene que ver con una transición, la transición agroecológica. Y esto no solamente para que nuestros alimentos sean más sanos y seguros sino también para preservar la salud del suelo. ¿Cuál te imaginas que es el futuro del reciclaje? Espero que sea un futuro de reciclaje con inclusión social que entienda cómo se da esta dinámica a nuestro país y que lo mantenga. Que sea que cada vez se recicle menos pero porque cada vez se genere menos material. Esto de la economía circular apunta justamente a esto. No cada vez reciclar más sino reciclar todo lo que haya que reciclar pero porque cada vez se necesite menos. Y hablando de futuro bueno los niños son el futuro ¿qué pensás que hace falta en educación para que los pibes y pibas que serán los adultos del mañana tengan más conciencia? A mí me gusta siempre retrucar esta pregunta que aparece muy seguido con que necesitamos educación en todos los niveles. No podemos hacer foco únicamente en los chicos porque que si bien obviamente es súper importante y son como esponjitas que absorben toda la información falta para que ellos tomen decisiones y las decisiones que hay que tomar las tenemos que tomar hoy hoy, ayer, mañana y para eso necesitamos educación ambiental en todos los niveles en todas las profesiones todos los oficios cada uno desde nuestro lugar podemos aportar a mí eso me va a ocurrir mejorar algo en el en el sector gastronómico porque yo no me manejo en ese entorno sin embargo a mi amiga que es chef se le ocurren un montón de cosas para mejorar ahí porque está ahí en el día a día y así se me ocurren infinidad de profesiones que pueden aportar o sea ahí sugerís que cada uno en su espacio digamos motorice la educación ambiental digamos sí y en las carreras empezar a meter estas cuestiones en las carreras como cada uno desde su carrera puede aportar al cuidado ambiental bueno por arte de magia tengo una pizarra acá y una tiza aquí te lo paso para que puedas escribir un deseo que tengas para mostrar a cámara y si le tengo este deseo lo que tiene que ver con el medio ambiente ok quiero ver tu letra me va a interesar mucho saber cómo escribís perfecto mostrás a cámara ley de envases con inclusión social es tu deseo creo que esta ley de verdad puede ser un cambio de paradigma muy fuerte en lo que tiene que ver con la gestión de residuos que puede ayudar mucho a instalar el sistema con inclusión social que nos puede ayudar a erradicar los basurales que hoy tiene el país que es una de las principales problemáticas que tiene nuestro país hoy en día bueno y por arte de magia otra vez tengo un regalito para vos de la gente de Seminare que son terrarios y plantas para que te lleves a tu hogar ay es hermoso si viste muy lindo forma de agradecerte tu paso por acá gracias a ustedes por la invitación por favor y bueno muy agradecido que vengas pero bueno esperemos que salga la ley dale muchas gracias 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 por acompañarnos en Círculo Verde donde conversamos con aquellos que están haciendo la diferencia en el mundo de la sustentabilidad juntos aprenderemos a tomar decisiones informadas y a adoptar hábitos que marcarán la diferencia presentado por Buenos Aires Ciudad de la sustentabilidad de la sustentabilidad de la sustentabilidad